El pasado 21 de abril se confirmó que el Banco Central de China introdujo una moneda digital local en cuatro ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el camino hacia el primer sistema de pago electrónico de un banco central importante. En la actualidad también trabajan para que durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se llevarán a cabo en Pekín, se pueda usar la moneda virtual china a modo de prueba en las distintas sedes. Desde el Banco Central chino aclaran que estas versiones y aplicaciones de prueba no serán definitivas, y no significa que la moneda digital soberana de China se lance oficialmente. Es por eso que el valor de las criptomonedas como el Bitcoin se deriva en gran parte del comercio especulativo, por el contrario una divisa digital centralizada como el Yuan Digital es creada y manejada por el banco central de un país o un ente financiero estatal. Como nos vamos dando cuenta las impresoras de dinero pronto ocuparán los museos porque el dinero en físico dejará de existir una vez que se introduzcan las divisas digitales en todo el mundo. No confundan las divisas virtuales centralizadas con criptomonedas, las cuales seguirán haciendo su juego especulativo, pero parece que pronto con otras reglas. Una divisa digital, también llamada moneda digital, moneda virtual, dinero virtual o dinero electrónico, es un medio de intercambio que como su nombre lo dice, está en forma digital, no en forma física. Es decir, no se emiten billetes ni monedas, aunque si posee propiedades similares a las monedas físicas, puesto que permite realizar transacciones instantáneas sin fronteras. Tanto las divisas virtuales como el Yuan Digital, así como las criptomonedas como el Bitcoin, son tipos de monedas digitales. Mientras el Bitcoin es una moneda digital descentralizada, lo que significa que no hay quien controle la oferta de ese dinero, el Yuan Digital es centralizado, es decir, depende de un poder central como el Banco Central de China en este caso, y por lo tanto este tipo de divisas virtuales estarán sometidas a las regulaciones de cada país.